Quería primero darles las buenas tardes y hoy pues vamos a hablar con unas personas muy importantes para nuestras vidas y sobre todo para el colegio pues me refiero a ustedes a nuestros abuelos porque son muchas veces les llamamos lo que pasa que ustedes no son conscientes son nuestros salvavidas diariamente tiramos de ustedes porque nos ayudan en el día a día ya sea para buscar niños en el cole para llevarlos a las extraescolares y para criarlos muchas veces si tiramos para criarlos y entonces pues por ejemplo que cuando están los enfermos y los papás están trabajando pues tiramos de ustedes son realmente los superhéroes del cole y entonces pues queríamos hacerles un pequeño homenaje y hacer un pequeño programita de radio en el que ustedes pues sean protagonistas porque parte del colegio no solamente solo los alumnos profesores y padres ustedes han sido los que han hecho posible que nuestro colegio pues este entonces quería también decirles que pues que sin ustedes sería imposible sacar tiempo para trabajar sería sacar tiempo incluso tiempo a veces de ocio que es necesario pues tiramos de ustedes bueno quería decirles también a todas las personas que nos escuchan que hoy estamos con los abuelos de bruno que está en quinto de primaria y bueno pues que viene a contarles un poco como era en los colegios si ustedes recuerdan como en su colegio de pequeño y hacemos una pequeña comparación de la educación que se daba antes con la educación que quedamos ahora y entonces queremos que vuestros nietos y la gente que nos vaya a escuchar pues que oye que no siempre ha sido así no sabemos si hemos ido a peor a mejor intentamos que sea mejor pero sí que ha habido cosas cambios cosas que siguen en el tiempo que han dado tantos buenos resultados pero hay cosas que oye pues han evolucionado y hay cosas que se han perdido las cosas hay que contarlas todas entonces pues si tampoco hay que enrollarme mucho más y quería a primero hacerle unas preguntitas para hacer una pequeña comparativa entonces si me gustaría que ustedes me contaron un poquito que cómo era su colegio cuando eran pequeños y que recuerdan de él si es el que quiera hablar pues efectivamente las cosas son totalmente diferentes totalmente diferente porque había unos valores que hoy día se han perdido valores hoy día los colegios es como una fábrica se viene al colegio a ver quién es el más listo que mejor no te saca porque es una competición desde el primer día antiguamente yo recuerdo que estaba muchos años en el colegio y no no había esa esa ese ranking efectivamente eso a veces lo sentimos como un ranking y los niños empiezan a notarlo ella incluso cuando que sí ellos viven en una competición el mundo es una competición pero nosotros intentamos mostrarle también otros valores bueno vamos vamos a seguir también quería preguntarles si tienen algún recuerdo de algún profesor en particular y por qué si les marcó por algo sí en concreto yo con el profesor de matemáticas incluso se acordaría del nombre del profesor a tanto ya no llego y por qué a ver por qué le marcó cuéntenos un poco porque era demasiado exigente era una persona totalmente exigente con unos con unos conceptos de las matemáticas que tenía que ser por decirlo así superiores a todos los demás entonces a mí eso me marcó me marcó un año y bueno el último año prácticamente antes del colegio es muy eso me quedó grabado y que y que por ejemplo si usted le tuviese que contar esa experiencia a su a su nieto que le diría exactamente pues le diría que tiene que tiene que afanarse en los estudios y que no tiene que decir bueno pues yo veo que por ejemplo mi nieto va para estudiar pero no tiene no está obteniendo por ser así toda su capacidad que tiene de aprender digamos que estudia para aprender el examen lo sueltan el examen y ahí se acabó muchas veces que lo que hace es engañarse mismo porque es una persona que tiene una capacidad más grande y no la utiliza se está desfrañando a él mismo efectivamente pues sí totalmente de acuerdo con usted a ver otra preguntita que tengo por aquí qué diferencias ven ustedes entre los colegios de antes es decir el suyo y por ejemplo los de ahora o en concreto el de su nieto en general un poquito que menos que nos podrían decir era más normal porque no se tenía tanto lujo como ahora ahora es todo más por encima y antes se iba con un poquito de nada y claro los niños lo agradecen mi nieto precisamente es un niño que que no le falta de nada y otras personas otros niños antiguamente no teníamos nada y la mayoría el 90 por ciento del colegio está que tiene de todo sí 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 entonces yo veo que antiguamente era distinto y como ve que se le puede beneficiar o perjudicar en este caso a los niños de hoy en día yo creo que darles tanto tanto les perjudica porque antes no teníamos nada y yo concretamente tenía una muñeca de cartón y se la manchaba los carrillos y la daba con agua y se me can se me rompió la cabeza sí y estoy llorando por cuatro o cinco meses y ahora eso ya no existe todo va por teléfono por televisión por móvil por todo y tienen de todas las cosas que no que no echan de menos nada está se refiere más o menos esto un poco como que se le pierde el valor a las cosas no mucho que no son capaces de valorar lo que tienen porque entre tanta variedad que tienen no saben a veces en qué elegir no saben no saben qué elegir pues sí la verdad es que también estamos yo también es un poco de acuerdo sí bueno pues mire después de esta primera ronda de preguntitas así un poquito que hemos sabido cómo era la educación de antes como eran sus colegios pues vamos a hablar un poquito de los nietos no estas personitas por las que ustedes están hoy aquí en las que se dedican cuerpo y alma porque oiga es lo que decíamos antes se dedican en cuerpo y alma nunca mejor dicho efectivamente pues quería hacerles unas preguntas que quiero que las piensen un poquito antes de contestar la primera sería se ven reflejado en algún momento en sus nietos y en qué sentido yo sí yo veo que no puedo faltarle que tengo que estar de noche y día para la ropa para la cama para prepararle todo para la comida para que venga limpio al colegio yo veo más que si fuera un hijo mío y ve algo de él de usted en él o sea mira esto yo también lo hacía así o se parece a mí en mi forma de ser en la forma de expresarse no sé algo así en bueno sí pero en otras cosas se parece a su abuelo a ver el abuelo que diga algo en qué en qué se parece vamos a ver el abuelo en qué se parece en qué dice la abuela que se parece el abuelo que eso es más adelante yo creo que ahora es muy temprano es muy joven para saber en qué se parece a mí yo le trato de inculcar valores sí valores que hoy día en los colegios no existen es una asignatura pendiente los valores por ejemplo dígame dos o tres así para que para que para que quede honor respeto eso es una asignatura que se debe dar en un colegio y que no existe los críos de hoy día no tienen respeto a nada no tienen respeto a nada todos se lo pasan por encima del análisis entonces los críos tienen que tener unos caudales que le encauce si esos valores no se enseñan en un colegio que es donde pasa la mayor tiempo posible del tiempo tantas horas entonces eso se tiene que gastar bueno vamos a seguir con otra pregunta esta sí que esta es una de mis preguntas favoritas y es una en la que deberíamos hacerse a sus nietos pero yo se la hago a ustedes cómo creen ustedes que le ven sus nietos a ustedes cómo le ven sí y creen y qué creen que dicen sus nietos de ustedes en lo en su ambiente en su ambiente normal con sus amigos no cuando le preguntas y cómo es tu abuelo para ti porque se me va a decir pues mi abuelo es maravilloso mi abuelo es guantos que creen que dicen sus nietos de ustedes y cómo le ven cómo les ven sus nietos a mí me ve como su madre porque porque soy su madre prácticamente dedicación plena plena cuatro hijos y un nieto 5 claro cuando lo tuvo su madre era así de chiquinino y tiene hace 12 años sí 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 y al abuelo cómo cree que le ven lieto yo creo que me ve como una persona en la cual se apoya para hacer sobre todo el tema del trabajo de cosas y que le puede porque esa es una cosa que yo he echado de menos cuando era pequeño yo tenía tres hermanos que eran mayores que yo sí y mi padre por suerte de gracia tampoco me podía ayudar entonces yo cuando tenía un problema a nadie podía solucionar no como hoy día que hoy tienes internet te metes y no necesitas a nadie sí 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 el cel autodidactas a fin y al cabo parece una herramienta muy buena pero no es yo te creo que es un arma de doble filo por supuesto sí claro que sí como todo la herramienta de la vida unas cosas una herramienta son para hacer el bien y otra vez para hacer el mal yo creo que de todas formas nosotros intentamos con estas nuevas tecnologías en casos específicos con en caso de su nieto por ejemplo que están trabajando con el ordenador que no es que haya sustituido pero sí que es un elemento nosotros desde el cole le decimos a ver chicos esto no es la única verdad ni es la única solución es una herramienta más lo que pasa es que intentamos inculcarle un sentido de dar un buen uso a esas nuevas tecnologías entonces como imagínense cómo hubiese sido el colegio en su época si hubiesen tenido tantas facilidades como ahora una maravilla una maravilla o sea que en el fondo lo notan que es una mejora si es mejor es como todo una máquina sirve para hacer un bien o para hacer un mal ya depende de cómo se use claro efectivamente de todas maneras los niños lo demandan o sea los niños no son demandan que se les corrija o sea yo lo digo yo no creo en que existan niños malos hay niños que nos conocen o sea la maldad de un niño no creo que exista sino una falta de conocimiento a lo mejor una falta de normas una falta de límites o que no tienen una... digamos que están en ese sentido siendo desorientados como dice usted son más brutos pero si empezamos a excavar un poquito ¿por qué creemos que esos niños son brutos? porque a lo mejor no saben que hay otra forma de comportarse o sus padres o su familia no ven que... yo le digo a mi niño mira Bruno cuando sale de casa digo mira tienes que ser un niño educado lo primero no falta el respeto ni al profesor ni a los compañeros claro a nadie y si alguien te dice algo besa a la señorita no pegues a nadie yo le digo a mi niño que no tiene que hacer nada nada de nada beso que es me siento orgullosa de él le digo bueno pero seguro que lo están eso seguro si es muy majo si hombre si una última pregunta que esta si que me vino muy bien porque esta es una digamos una pregunta que se ha dado en toda la historia de los colegios y es la siguiente ustedes saben a lo que juegan a los niños en el patio en el día de hoy a los cromos a los cromos a la pelota a la pelota y se parecen algo a lo que jugaban ustedes cuando eran pequeños fútbol por ejemplo niñas que siguen... yo veo niñas todavía en el patio con la comba y con alpileres no con eso de momento no y creen que se aprovecha el tiempo del patio o que todavía es un tiempo que digamos es necesario porque es necesario los niños tienen que hacer un descanso está muy bien el patio mi niño perdona que habla así no 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 claro si aquí estamos para todo mira cuando le digo abuela no sé si voy a quedarme a comer o no quédate lo primero descanso y un poco eso está eso pero eso lo primero está claro digo y lo segundo tú juegas estás con los amigos con las amigas juegas al balón subes la escalera y bajas a la escalera claro y en casa estas dos horas en el tercio tumbado sí no se aprovecha ese es el es el tema de las tecnologías esto es una de las cosas que ahí está totalmente a lo que me guste nosotros yo por ejemplo cuando hablo con mis hijos de esto digo chicos esto está fenomenal pero yo cuando era pequeño tuve la suerte de que las tecnologías iban creciendo conmigo pero hoy yo estaba jugando a lo mejor con ordenador o empezando pero a mí me llamaban al timbre mis amigos y el ordenador no existía me bajaba a echar a lo que hiciese exactamente a pegar cuatro patadas a un balón a correr detrás de alguien nosotros yo desde el colegio sí que es verdad que intentamos esa devolverle esa infancia que parece que la sociedad no la quiere robar no 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 vivimos en cubículos en mini urbanizaciones en los que vamos a intentar darles un poquito de autonomía a los niños vamos a dejarles que que des que sí 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 pero bueno también es verdad que las inseguridades que nos genera la sociedad dices y yo ahora me pongo en el papel y digo y mis hijos yo con nueve y diez años estaba otro día por ahí dando patas a un balón digo ahora no lo sé y supongo que mis padres y ustedes cuando han sido padres empezaron lo mismo y ahí me da un pelo loco cuando ven que es algo natural que sale yo creo que es súper sano entonces nosotros en el colegio siempre decimos lo que decía no las tecnologías están muy bien pero para el momento en que hay que utilizarlo nunca pueden ser sustitución de nada de amigos no pueden ser sustitución de todo el ocio están muy bien y tienen también que aprender que se puede jugar con ellas pero nosotros pensamos que la tecnología solamente nos tiene que dar un apoyo y que es una ayuda para mejorar el sistema educativo para mejorar ciertos aspectos pero nunca puede ser sustitución pero hoy día la sociedad está como está montada es imposible que los críos se relacionen por la tarde primero los padres trabajan segundo no tienen sitio en la calle eso es entonces van a su casa se encierran en su casa o se ponen a hablar con un amigo cuando es que ha cambiado todo lo de ahora no tiene nada que ver con lo de antes es otro mundo diferente con sus cosas buenas y con su mayoría de cosas malas eso es lo malo que es lo único que yo siempre le digo a todos los padres y a todas las familias que digo hay que intentar ver las cosas buenas de todo pero si las malas hay también y decirlas las cosas malas y las cosas buenas oye si en algún momento vemos que algo no funciona vamos a decirlo no solo quejarnos porque siempre decimos no nos quejamos porque algo no funciona bien oye pero vamos a decirlo oye no veo que a lo mejor los niños no saben jugar oye a lo mejor somos nosotros en algún momento un referente vamos a enseñarles a jugar a los niños entonces lo que intentamos un poquito con esto es que vuestros nietos si alguna vez os escuchan digan oye porque yo porque piensan mis abuelos que soy así o que soy asa porque no puedo yo retomar ese juego o sea nosotros por ejemplo en educación física intentamos enseñar la mayor cantidad de juegos hay juegos populares o sea jugamos a juegos que seguro que jugaban ustedes cuando eran pequeños yo ahora cuando empiece el buen tiempo vamos a jugar a la rayuela vamos a jugar a las canicas vamos a hacer de todo pero porque esas cosas no se pueden perder y no se pueden sustituir jamás por unas tecnologías y la verdad es que tampoco quería decirles mucho no les quería entretener bueno pues quería lo primero dar las gracias que este proyecto empieza ahora vamos a ir despegando y sobre todo queríamos hacerle partícipes a ustedes de que el cole es oye pues es un lugar donde vuestros nietos vienen a pasarlo bien y también a aprender pero pasándolo bien y que vean que los abuelos oye que también pues participan mira que le pueden decir a Bruno pues hemos estado en la entrevista y nos hemos pasado fenomenal alguna cosa más que quieran decirme para terminar si yo quiero decir que aunque los abuelos existan la procedencia donde vienen ellos es de sus padres eso es los padres y que los padres no olviden que no es responsabilidad nuestra ni mucho menos responsabilidad suya efectivamente ahí os apoyamos a 100% eso segurísimo bueno se hace con gracia y con amor y con amor con amor sobre todo con amor con cariño ahora el patio como te he dicho el recreo sí digámoslo así es maravilloso ahora hombre verdad que últimamente la legislación sí que nos ha dicho nos han dicho que al fin y al cabo es un momento en el que los niños tienen que sentirse libres pero una libertad vigilada bueno pero libres pueden estar perfectamente libres y los maestros cosas así no encima no 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 pero sí que noten que noten que estamos que nos noten nosotros intentamos es verdad que a veces se nos puede escapar porque al fin y al cabo son los humanos y tampoco queremos ser como dice no quiero que noten que están encima de ellos porque no son no son como ellos son a mí me encanta el patio porque es donde yo realmente veo donde los niños como son realmente como se relacionan como son capaces de solucionar sus problemas se ve claramente que habilidades sociales tiene uno donde está el otro yo digo el juego es la única herramienta la que nosotros los profesores nos hace ver donde el niño sabe todas todo lo que tiene lo suelta y se abre eso es efectivamente el niño jugar explicarse con el amigo con la amiguita el día este que vino el día del regalo el día de San Valentín mi nieto nos pidió una caja de bombones para una niña oye pues mira fenomenal claro que sí otro un ramo de flores le llevó a una niña o no le dejaron o no sé qué bueno pues todo eso es una una convivencia una cosa generamos una sociedad estamos haciendo que los que los niños sean parte de una sociedad no dejan de ser personas humanas a su edad sienten lloran padecen juegan se relacionan lo que pasa es que eso que tienes que aprender que eso es un ambiente normal y nosotros en este colegio la verdad que pretendemos que sea un momento en el que ellos noten que es su momento de relajación y que se relacionen de lo más normal posible exactamente yo de luego lo veo así yo cuando me dice mi niño abuela hoy me voy a quedar de comer son 10 euros no me importa es como invertir en el futuro de los nietos todo el mes quieres quedarte todo el mes yo te pago todo el mes ya lo va viendo él lo va viendo él sí pero luego dice abuela no te importa que me quede hoy me quedo ya son dos días lo que se queda y lleva ayer y hoy se han quedado a comer y pero ese único dinero que parece que está bien gastado yo no soy tacaña para nada más bien soy espléndida pero bueno que cuando él me dice algo del colegio o de lo que sea y el abuelo para sacar fotocopias para echar una mano cuando puede claro hombre aunque no pueda lo saca bueno qué te vamos a decir no no ni mucho menos esto a mí me parece maravilloso bueno pues eso quería darle muchísimas gracias a los dos por participaros y nada ya les avisaremos y se lo mandaremos y utilizaremos un ordenador para escucharlo vale muchísimas gracias y buenas tardes adiós 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 adiós